Ingenie soncam, leo a quien me interese me hace Música Gondom, drom si miaz, nata ea in asa a gindea Bici net, leo si miaz, nata ea in asa a nea timbas Nalea in bici gondom, na uen wei si miaz a gandea car Nalea in si gondom, cosmea oan atil wei si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Onguie satme, kona wei ni wei si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Onguie satme, lao an dea car leo si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Nata ea in asa Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Gondom si miaz a gindea Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Onguie satme, kona wei ni wei si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Nata ea in asa, gondom tiia wei si miaz Le aguante con los chinas Le aguante con los chinas